¿Quién te está llamando? ¡Oh my God! ¿Qué? ¿Quién te llama? Miren ¿Quién te está llamando? Me está llamando Juan Luis Guerra ¡Hola! ¿En serio? ¡Juan Luis Guerra! Miren, a ver ¡Oh my God! Juan Luis, te tengo que ver que estoy en vivo Juan Luis, ¿qué haces con mi teléfono? Bueno, hasta el final ¿Qué haces? ¿Qué pasó? A mí no puedes llamar Juan Luis Guerra Yo tengo mis contactos Miren, vamos con más actualidad Aquí en Despierta América Las noticias Las damas, por favor Cambia mi nombre ¡Chacha, te llamas Jorge! ¡Ya cambia el nombre! Espérate que acabo de colgar con Luis Miguel Chayán, ahorita te contesto No puedo, estoy haciendo el segmento de noticias Deja de marcarme